Y como se lo decíamos hace algunos minutos, el diputado ahora independiente Fernando Amado planteará al Frente Amplio modificar precisamente el proyecto de ley de debates obligatorios. El legislador dijo que se debe empezar a ser obligatorio desde octubre del 2024 y que este año sea obligatorio pero para los candidatos que van a participar en el ballotage, o sea, en la segunda vuelta. El diputado Fernando Amado dijo que planteará modificaciones a la propuesta del Frente Amplio. Su proyecto original incluía el debate de todos contra todos antes de la elección de octubre y entre los dos que protagonizarán la segunda vuelta. El proyecto del Frente Amplio hoy, a 98 días, lo que plantea es un método para organizar los debates en la primera vuelta en el cual estamos legislando sobre cartas vistas, sobre resultados vistos. Y eso me parece que no es de buena legislación. Me parece, sí, razonable de repente que ese criterio pueda ser aplicado dentro de cinco años y que los partidos políticos y los candidatos tengan todas las garantías de saber cinco años antes cuáles van a ser las reglas de juego en torno a los debates. No corre eso para el ballotage. ¿Por qué? Porque al ballotage no sabemos quién va a llegar. Es decir, es una elección competitiva, podemos intuir, se puede intuir quiénes pueden eventualmente estar, pero las elecciones son elecciones. Ahí sí estamos legislando sobre algo que no tiene nombre y apellido. Gracias.